Este convenio lo venimos trabajando desde el principio de la gestión y bueno, en este caso empezamos ahora con Martín, también con el inicio de su gestión cuando empezamos a hablar, principalmente el tema o el problema que surgió para hacer el convenio es el uso de la cancha de hockey, que nosotros la utilizamos para la competencia teniendo en cuenta que tenemos 300 chicas haciendo la actividad, chicas y chicos y bueno, una actividad muy importante para la universidad, está federada y necesitábamos trabajar en una cancha con piso sintético y la problemática que encontramos al principio fue que no teníamos ningún convenio firmado con Fundemont y eso, bueno, después de hablar con Martín y ver que tenemos muchos puntos en común teniendo en cuenta que la universidad es uno de los clubes más grandes que tiene la ciudad es decir, tenemos más de 25 actividades, tenemos más de 70 docentes trabajando en deporte para la universidad entonces, en muchas de nuestras actividades se toca con las actividades de Fundemont en algunos casos son actividades de extensión que ya venimos charlando para trabajar que tenemos convenios ahora con los municipios de la Sierra del Sur de Córdoba para el desarrollo del atletismo, actividad física con adultos mayores entonces, esas mismas actividades queremos desarrollarlas con Fundemont también desde el área académica tenemos actividades que nosotros utilizamos las instalaciones de la pileta climatizada del Centro 11 y bueno, así creíamos conveniente tener un convenio firmado en donde llevar esta relación a la legalidad 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 ¡Gracias!